Buenas, téngannos presentes, mucho gusto, soy el rey de la vagancia Aunque así todos me llaman, sea por gusto, por envidia, por mi fama A mi Dios me ha castigado con presencia, con mujeres y con plata Yo me rindo a los placeres de un perfume, unos pechos y unas dalgas Yo no nací para sufrir, por esto el rey de la vagancia Así todos me llaman, porque ando muy entrumbado Y en el bar música y trago y mujeres de a dos El rey de la vagancia, a todos envidia, causa Su vida bohemia firma, que un rey sin corona manda botellas de ron Señores, esta ronda pago yo Aunque muchos me han robado y también habían hablado a mis espaldas Yo lo vivo de rencores, mis amigos los disculpo con el alma A mi Dios me ha castigado con presencia, con mujeres y con plata Yo me rindo a los placeres de un perfume, unos pechos y unas dalgas Yo no nací para sufrir, por esto el rey de la vagancia Así todos me llaman, porque ando muy entrumbado Y en el bar música y trago y mujeres de a dos El rey de la vagancia, a todos envidia, causa Su vida bohemia firma, que un rey sin corona manda botellas de ron Señores, esta ronda pago yo Porque la imagen no se improvisa, de repente filmes Aún y además, la imagen no se improvisa, se separa Aquí siempre los dibujos sufrir, por este papel Meantre en el bar såntario, esta ronda pago yo Tiene una broma, que una mujer se nervosa